Le presento la recomendación cinematográfica de la semana. Se trata de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Después de ser expulsado de Hogwarts, el magizólogo Newt Scamander decide encontrar aquellos animales fantásticos que se ocultan a lo largo y ancho del planeta. Con el fin de llevar a cabo su propósito, este intrépido mago organiza un extraordinario viaje a los Estados Unidos y realiza su primera parada en New York. Pero no viaja solo. La maleta que lleva con él esconde en su interior algunas criaturas mágicas. Sus planes se complican cuando algunos de esos misteriosos animales se escapan de forma accidental y ponen en peligro tanto a la comunidad mágica norteamericana como a los moguls del país. Con ayuda de la bruja porpentina Goldstein y un mogul llamado Jacob, Scamander intentará solventar la situación antes de que se inicie una guerra en plena ciudad neoyorquina. No se la puede perder. En más información, el domingo 27 de noviembre llega de nueva cuenta el dueto Hash para hacer cantar a los yucatecos sus más reconocidos temas como son Odio a Marte, ¿Qué hago yo?, Te dejo en Libertad, entre otros. Las cites en el palenque de la Feria Yucatán en Nismacuil y los boletos aún están a la venta. Las cites en el palenque de la Feria Yucatán en Nismacuil y los boletos aún están a la venta.